Como gotas de lluvia lejana Aun tus notas están en mi cuarto Musiquita que trajo la abuela Con un cuento y un toni de trapo Añoranzas que vuelven de antaño Evocando mi casa paterna La cajita de música tierna Que enredaba en sus giros Un motivo de bar Musiquita puras cantarina Que poblaste en mi zona de niño Y llenaba mis ojos de asombro Al bailar tu muñeco de arminio En mi cuarto quedó la garúa De tu música tierna y lejana Como el cuento que ayer me contaban Del mancebo llevando un corcel Y aunque ya se ha marchado la abuela Y aquel toni de trapo perdido En mi alma han quedado los giros De aquel vals musiquita de ayer Como el cuento que trajo la abuela La cajita de música tierna y lejana Yo quisiera volver a ser niño Y dormirme en tu nota de oro Si mis ojos tuvieron asombro Al bailar tu muñeco de arminio En tu giro dejé mi cariño Y las horas aquellas felices de ayer Felices de mi ayer De ayer Felices de mi ayer Felices de mi ayer Felices de mi ayer Felices de mi ayer